El hospital Borda sigue sin gas. El gobierno nacional colocó radares en el norte del país para combatir el narcotráfico. Ayer, un policía mató a un pibe que esperaba al colectivo en San Telmo. Dice que el arma se le disparó sola. El domingo se juega la final de la Copa América y no están ni Argentina ni Brasil. En Almagro, siendo las 16.32 horas de un jueves 21 de julio de 2011, un violinista se sube al tejado. Con ustedes, Federico Terranova, de la orquesta típica Fernández Fierro y Fútbol, en una nueva serenata invertida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, listo, ¿no? ¡Vamos! Bueno, gracias. Gracias por ver el video.